Principales paradigmas sociológicos Funcionalismo Es una perspectiva sociológica que visualiza la sociedad como un sistema complejo formado por una serie de partes que se relacionan entre sí de forma interdependiente, promoviendo el equilibrio y la estabilidad social. Principales autores que se identifican con este paradigma Augusto Comte Herbert Spencer Emilio Durkheim Talcad Parsons Paradigma del conflicto Este paradigma analiza la sociedad desde el punto de la desigualdad social y el conflicto. Considera que en la sociedad no hay cohesión y armonía, sino conflicto, explotación y dominación. El principal representante de este paradigma es Carlos Marx, paradigma de la acción, también conocido como interpretativo o comprensivista. Es un paradigma que analiza cómo se orientan y actúan las personas en sus relaciones unas con otras, partiendo de la base de cómo ven y comprenden al mundo que los rodea. El principal representante de este paradigma es Max Weber. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Me escucha por ver? MDR